¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? Y ha sentido ganas de volver atrás ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco apto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado de no haber causado nunca ningún mal? ¿Quién a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar sin querer ayudar? Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperándome en llegar a tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz 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 Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Tantas veces he tenido que sufrir Esperándome en llegar a tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tantas veces he tenido que sufrir 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 ¡Gracias!